Buenas tardes, mi nombre es Yesenia Rodríguez y lidero los temas técnicos de la iniciativa de código abierto del Banco Interamericano de Desarrollo, Código para el Desarrollo y voy a ser su host para este taller. Ya veo a varias personas conectadas, muchas gracias por conectarse, estamos en el tercer año de Code4Dev, nuestra red de desarrolladores y nos encanta reunirnos con ustedes todos los meses para dar estos talleres de implementación, presentarles a Óscar Hernández, miembro de Codeando México, hoy nos hablará sobre la implementación y uso de Kobo Toolbox, una herramienta muy poderosa para recopilación y gestión de datos en diversos entornos. Óscar, adelante, bienvenido. Buenas tardes a todos los que se conectaron, muchas gracias por la invitación al equipo del BID por organizar este taller. Y nada, solo quería darles una pequeña introducción de un poco lo que vamos a ver durante el taller porque Kobo Toolbox es una herramienta que, como dice Yesenia, se usa para literalmente recopilar y gestionar datos en entornos, pues a veces de poca conexión o entornos complicados. Y es una herramienta que literalmente tiene pues muchas funcionalidades diferentes y hoy lo que vamos a hacer sobre todo es una introducción un poco al contexto de la herramienta para que tengan claridad, sobre todo porque en el ecosistema de este tipo de herramientas hay muchas y a veces hay un poco de confusión de cuál es cuál. Y nada, va a ser una introducción de pasito a pasito un poco de cómo se puede armar un formulario y cómo se puede hacer un deploy del formulario y un poco intentar entrar un poco al detalle de cómo poder hacer un ejercicio más o menos completo. Entonces, si me dejan, voy a compartir una presentación. ¿Me avisan ahí si la pueden ver? Bueno, como dijeron, me llamo Óscar Hernández y yo colaboro con Codeando México. Somos una organización de la sociedad civil de México, sin ánimo de lucro, que trabajamos principalmente con gobiernos y organizaciones y a veces incluso individuos y periodistas para intentar encontrar soluciones pues a los problemas de nuestras comunidades y de nuestras ciudades y casi siempre con un uso de una componente tecnológica y siempre aplicando pues metodologías de diseño colaborativo y bueno, y datos por supuesto. Entonces, nos pueden encontrar en redes sociales tal cual Codeando México, por ahí se nos quieren buscar. Esto es un poco como el esquema de lo que vamos a ver hoy. No se asusten porque parece que es mucho, pero luego realmente hay un par de estos apartados que no vamos a entrar tan a detalle. Sobre todo, nos vamos a centrar más en la parte de la creación de los formularios y de la captura y luego veremos un poco por encima todo lo que tiene que ver con la parte de la verificación de los datos, la visualización y la exportación a otros sistemas. Entonces, si quieren empezamos. Bueno, Cobotoolbox. ¿Qué es Cobotoolbox? Cobotoolbox es una herramienta que ya tiene mucho tiempo desde que se creó y es una herramienta que se usa para recopilar datos de proyectos pues principalmente que tienen que ver con temas de acción humanitaria, desarrollo sostenible, pues temas, por ejemplo, de respuesta a desastres o cuando se quiera hacer, por ejemplo, encuestas en línea. O sea, al final del día es una herramienta que te permite crear mecanismos para recopilar datos de tal manera que tú puedas tener datos de calidad digitalizados. Esto va un poco, sería un poco, tradicionalmente los datos se recopilaban en campo, pues alguien iba con una hoja de papel y anotaba información manualmente y luego se digitalizaba y bueno, en todo el proceso podía haber cualquier tipo de cosa, desde que se perdía la información hasta que literalmente era un proceso más tardado y más pesado. Entonces, estas herramientas surgen justo para poder agilizar este proceso, pero también para hacer un proceso más robusto y de mayor calidad. Entonces, Cobotoolbox como tal, pues aquí les pongo una lista un poco de algunos casos de uso como les comentaba, por ejemplo, gente que lo usa para hacer temas de investigación ambiental, temas de agua y saneamiento, temas de investigación agrícola, también se puede hacer para, literalmente, mandar encuestas, para hacer mapeo de campo, encuestas de hogares o vigilancia epidemiológica, por ejemplo. Se usó para, en algún momento se ha usado para temas de, por ejemplo, en temas de brotes de ébola y creo que durante la respuesta al COVID también se usó bastante. Y pues esto es como una descripción un poco general de quiénes son los usuarios y para qué lo están usando, ¿no? Pero en verdad, al final del día es una herramienta que es una herramienta genérica, por decirlo de alguna manera, que se puede adaptar a muchos usos diferentes, ¿no? Entonces, al final del día se pensó para este tipo de casos de uso, ¿no? Gente que tiene que ir a lugares en los que a lo mejor hay contextos en los que hay poca conexión de internet, en los que hay, pues, difícil accesibilidad y se diseñó, pues, un conjunto de herramientas que no es una sola, ¿no? Sino que es un conjunto de herramientas que te permiten hacer esto de una manera, pues, más fiable, más ordenada y en general, pues, más fácil, ¿no? Y, bueno, las ventajas de usar esta herramienta con respecto a los métodos tradicionales, pues, como les comentaba, ¿no? O sea, es una herramienta que, pues, se puede usar por gente técnica y gente no técnica, pero aparte es una herramienta que tiene cierta inmediatez, ¿no? Si tú estás digitalizando, capturando datos en el campo y tienes conexión a internet, inmediatamente podrías mandar la información, ¿no? A un lugar central, cosa que antes, pues, bueno, había que trasladar los papeles, lo que sea, y entonces es más tardado, ¿no? Les voy a enseñar tres casos de uso que, en concreto, hemos hecho en Codando México para que tengan como una idea un poco de casos más concretos, ¿no? Quizás más específicos. En el 2021, creo, 2021 o 2022, no recuerdo bien, realizamos un proyecto de mapeo colaborativo en colaboración con una organización local de León, Guanajuato, para hacer un mapeo de infraestructura peatonal y ciclista en una colonia, si bien es el mapita de arriba a la izquierda, un ejercicio muy acotado para mapear, pues, eso, cómo están las aceras, cómo están las ciclovías, si hay obstáculos... Todo esto se realizó con Cobo y lo que se hizo con los datos es que al final se hizo un ejercicio de urbanismo táctico para intervenir un espacio en específico, ¿no? Donde se identificó que quizás se podía tener más impacto. Entonces, al final, la herramienta se usó para, literalmente, poner información en un punto geográfico específico y asociar meta de información a ese dato. Un proyecto que estamos apenas lanzando en colaboración con el WRI y el Instituto Guppertal de Alemania es un proyecto que se llama Ecozonas que tiene varias componentes diferentes tecnológicas. Una de ellas es una encuesta que se les proporciona a los ciudadanos para que ellos mismos autoevalúen cómo está su barrio, su colonia, ¿no? Entonces, esta encuesta se hizo a través de Cobo y es una encuesta que pueden contestar tanto en teléfonos como en la web y en cualquier momento. Está disponible de manera abierta en cualquier momento para que alguien haga una evaluación de su barrio, por ejemplo. Y, por último, este es un ejercicio que hicimos apoyando a Geochicas, que es un grupo de mujeres que hacen un trabajo muy variado en temas relacionados con feminismo y con tecnología GIS. Y les apoyamos a la hora de hacer una simple encuesta web en la cual estaban recopilando información sobre los eventos del 8 de marzo de este año, del 2024. Y, pues, al final del día esto se podría haber hecho con otra herramienta, por ejemplo, con Google Forms o con otras herramientas parecidas. Pero en este caso justo lo usamos. Sé que hay personas que tienen dudas de cuál es la ventaja de usar esto con respecto a Google Forms. Para este caso en específico quizás daría un poco igual. Pero para casos más avanzados, pues, Google Toolbox es quizás como la herramienta adecuada, ¿no? Entonces, estos serían como tres ejemplos específicos que hicimos en Codeando. Y, pues, quería hablarles un poco de... Se ve un poco cortado el texto, creo. Pero no sé si pueden leer aquí arriba. Dice Ecosistema Audicat, Open Data Kit. Quiero hablarles un poco de este ecosistema porque COBO en verdad no surge de la nada, sino que surge a partir del proyecto Open Data Kit. Open Data Kit es un conjunto de herramientas que de alguna manera dieron lugar al surgimiento de otras muchas herramientas diferentes que están basadas en Open Data Kit o algunas de las partes de Open Data Kit. Y COBO Toolbox es una de ellas, ¿no? El ecosistema de Open Data Kit se pensó un poco de una manera que fuera como un estándar abierto para que literalmente pudiera haber, no una, sino en herramientas y que pudieran interoperar entre ellas de tal manera que si tú mañana te quieres cambiar de una te puedes pasar a otra. Todo esto gira alrededor de un formato estándar que manejan todas estas herramientas, que lo vamos a ver ahora después. Pero, por ejemplo, si están haciendo investigación de herramientas de mapeo o de encuestas y de repente se encuentran con muchísimas herramientas, pues no se asusten porque en verdad hay muchísimas. Algunas incluso están muy relacionadas entre ellas, ¿no? Como es ODK, COBO Toolbox, ONA, Survey123, que creo que es de Esri. Y la diferencia entre unas y otras al final del día es casi todas comparten un poco como el core, ¿no? Un par de cositas común que tienen todas y luego crean cosas sobre eso, ¿no? En el caso de COBO Toolbox, una de las cosas que ofrece que a lo mejor no tiene otros proyectos es a lo mejor la gestión de proyectos y de usuarios, que otros proyectos también tienen. O sea, es un poco el valor agregado sobre lo que ya existía de Open Data King, ¿no? Casi todos los proyectos suelen incluir la parte de recolección y de agregación. Algunos solo la de recolección, pero bueno, les digo, es una variedad de herramientas. Entonces, también, si ustedes están investigando herramientas, no se asusten. Lo bueno que tiene COBO Toolbox es que incluye, de alguna manera, como todo esto en un solo lugar, ¿no? O sea, es una herramienta que ha integrado distintas herramientas y ha creado sus propias herramientas para crear un entorno de trabajo que está ya más o menos integrado todo lo que sería, pues, eso. Desde la recolección, la agregación, la gestión de proyectos usuarios, tal, y el procesamiento, ¿no? El proyecto de COBO Toolbox lo mantiene una organización sin ánimo de lucro que se llama COBO y, en principio, el proyecto es estable y lo van a estar manteniendo, pues, de momento, de manera indefinida. Entonces, es un proyecto que, si tú lo empiezas a usar hoy, pues, tienes más o menos garantías de que va a estar vivo los próximos años, ¿no? Quería enseñarles algo antes de empezar a hablar un poco del proceso de trabajo con COBO. Quería explicarles una cosa que quizás es importante saber. Es la arquitectura de COBO Toolbox. El proyecto es un proyecto que es open source. Tú puedes ir al repositorio de Github, de COBO, y puedes descargar COBOCAT, KPI, KPI, no sé cómo se dice, KPI. En Keto, por ejemplo, no pertenece a COBO. En Keto creo que era un proyecto independiente y luego la absorbió de K. Y, bueno, pues, en general es un proyecto que tiene muchas partes móviles. Y hoy en día, por ejemplo, si tú quieres hacer una instalación por tu cuenta, pues, sí requiere de cierto conocimiento técnico, ¿no? De, pues, y los recursos técnicos, ¿no? Para poder tener un servidor, instalar varios módulos, conectarlos, configurarlos. Por ejemplo, si necesitas enviar correos, también necesitas un servidor de correo. Entonces, sí tiene varias partes móviles, ¿no? Entonces, el proyecto es open source y está disponible de manera libre, bajo licencias libres, para quien lo quiera usar, sin ningún problema, más allá de la barrera técnica, ¿no? De que sí requieres, como, pues, saber qué es lo que estás haciendo un poco a la hora de instalarlo, ¿no? Por fortuna, existe una versión Kobo, como lo que ofreces. A partir del código fuente que lo tienes ahí para usarlo cuando quieras, hay como, ofrecen dos cosas diferentes para quien no quiere instalar su propio servidor o para quien no puede. Ellos ofrecen su propia versión como servicio. Esto está mal escrito. Aquí dice SAS, debería ser S-A-S, Software as a Service, que, pues, ofrecen el software como un servicio, ¿no? Entonces, tú puedes, literalmente, crearte una cuenta con ellos en Kobo Toolbox y usar su servicio, ¿no? Entonces, ahora mismo, a día de hoy, el servicio es gratuito para organizaciones sin ánimo de lucro hasta cierta cantidad de datos. Lo suficiente para hacer ejercicios de todo tipo, siempre y cuando seas una organización sin ánimo de lucro. Por desgracia, cambiaron un poco el modelo y ahora, si eres un particular, ya no hay como el taller gratuito, sino que ya tienes que empezar a pagar mis ames. Entonces, hay que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar distintas herramientas. Otra cosa que también ofrecen ellos es que te dan la posibilidad de crearte un servidor privado. O sea, está el servidor oficial que todo el mundo usa y luego ellos te pueden crear un servidor aparte para ti solito para que tenga sus recursos y su soporte específico por si tienes necesidades muy especiales, ¿no? A lo mejor de una carga alta o cosas muy, muy, muy especiales, ¿no? Pero esto, claro, cuesta más dinero. Y la opción tercera sería que tú mismo descargues el código y te lo instalas en tu infraestructura, pero pues sí requiere de tener a alguien que sepa si va a hacer este tipo de instalación, ¿no? Tienen muy buena documentación y, de hecho, tienen también preparadas imágenes de Docker para que tú puedas hacer la instalación relativamente fácil, pero pues igual, no es trivial, ¿no? No es descargarlo y empezar a usarlo inmediatamente. Y les quería comentar una cosa que es importante. En el servicio que ofrece Kobo Toolbox, cuando tú te registras, te da a elegir entre un servidor que es para Europa y otro que es para el resto del planeta. Esto tiene que ver con la legislación vigente en Europa, ¿no? En temas de protección de datos. Entonces, si tú tienes un requerimiento específico en que necesitas que tus datos estén en Europa o así lo deseas, pues tienes que registrarte en el servidor de Europa. Si quieres, o sea, si no tienes ese requerimiento, pues te puedes registrar en el servidor del resto del mundo, ¿no? Y lo que es importante aquí es que los dos servidores no están conectados, ¿no? Y hay algunas funcionalidades de Kobo Toolbox que pueden ser interesantes, que tienen que ver con que precisamente los usuarios estén en el mismo servidor, ¿no? Desde, por ejemplo, dar de alta a usuarios, darles acceso a proyectos. Si un usuario está en Europa y está en el otro servidor, pues no se van a ver y no puedes hacer eso. Entonces, cuando te des de alta en Kobo Toolbox, tenlo en cuenta para elegir tu servidor, ¿no? Y, pues nada, quería hablar brevemente un poco de lo que sería el ciclo de vida de los datos, ¿no? Al final del día, Kobo, es una herramienta que forma parte de un proceso, pues, más grande, ¿no? En el cual tú tienes un... Cuando tú te planteas un proyecto y tienes un objetivo, pues tienes que hacer un análisis, ¿no? De saber qué datos vas a capturar, cuál es el contexto en el que te vas a mover, etcétera, ¿no? Y tienes que tener una visión más o menos clara o intentar tenerla lo más clara posible para entender desde el origen hasta el final, ¿no? Desde que capturas los datos, cómo los vas a guardar, quién va a tener acceso, si los vas a requerir de limpiar o procesar, qué análisis quieres hacer con ellos, qué salida les quieres dar en cuanto a visualización, por ejemplo, si como parte del análisis o a lo mejor para algún stakeholder, ¿no? Y, por último, la publicación, ¿no? Si quieres hacer esos datos públicos o quieres incluso conectarlos con otros sistemas, ¿no? Pero es importante que antes incluso que te pongas a pensar en Kobo, pues, pienses en todo esto, ¿no? O sea, te sientes a pensar en qué vas a hacer, o sea, qué datos necesitas y qué vas a hacer con ellos y cómo los vas a gestionar, ¿no? Y lo bueno es que Kobo se integra muy bien en este proceso porque te puede ayudar en varias partes de este proceso, ¿no? Está muy pensado sobre todo para la captura en entornos de, a lo mejor, con conexiones no tan buenas, de baja conectividad, pero también te ayuda, por ejemplo, a gestionar un poco el almacenamiento de esos datos y también te da la posibilidad de publicarlos de manera limitada, pero sí te permite hacerlos públicos, ¿no? Y luego lo que está un poco en verde también tiene funcionalidades específicas para la parte de procesamiento, de análisis y visualización, pero son también, son limitadas, ¿no? No son, no puedes hacer procesamientos muy complejos, no puedes hacer análisis muy complejos ni visualizaciones muy complejas. Esto, si nos da tiempo, lo veremos rápidamente. No sé si está aquí alguna duda. Sí, tenemos una pregunta que se está repitiendo que se relaciona a la seguridad de los datos. Por ejemplo, por acá tenemos que Guillermo Cropi y Oscar Franco preguntan muy parecido sobre la protección de los datos y cuenta con la posibilidad de configurar Data Access Roles para distintos tipos de usuarios. ¿Cómo es el tema de compliance? Sí. Lo vamos a ver más tarde, más a detalle, o sea, ya con la herramienta, pero ya les comento que tú puedes literalmente crear acceso granular a prácticamente, no solo a nivel de proyecto, sino a nivel incluso de registro, ¿no? Si tú sabes, por ejemplo, que solo quieres que alguien vea los registros que están aprobados, puedes decir, fulano y total solo puede ver estos registros o puede borrarlos o puede modificarlos o puede... Sí, descargarlos también te permite hacerlo a ese nivel. Pero literalmente puedes hacer permisos a nivel granular para casi todo lo que puedes hacer con los datos, ¿no? Desde mandar formularios, ver el formulario, ver los registros y qué registros en específico, editarlos, borrarlos, o sea, todo lo que es un poco la gestión del dato, ¿no? Entonces, eso lo puedes hacer a nivel de usuario y también lo puedes hacer... Hay un nivel... Ellos tienen una... En una de sus páginas tienen publicada un poco la política que tienen ellos de seguridad y de privacidad porque ellos son, de alguna manera, quienes tienen los datos, ¿no? Ellos contratan servidores de terceros, creo que es en Amazon y ellos te explican un poco, pues, el nivel de seguridad que tienen tanto la capa física como la capa de, pues eso, tecnológica y también, pues, tienes... En temas de privacidad, pues, son, como se dice, compliant con el GDPR de Europa, ¿no? Y temas de, por ejemplo, de si tú quieres hacer que borren todos tus datos, pues, tienen el mecanismo súper bien publicado para que puedas hacerlo. Entonces, en temas de privacidad y seguridad está bastante bien cómodo. Y luego hay una cosa que tiene extra que esto quizás no es de uso común, pero una cosa que puedes hacer con Kogo, que no es tanto de Kogo, sino que es algo que tiene que ver más con la captura, se permite encriptar los datos desde la captura de tal manera que esos datos pueden llegar encriptados al servidor y esos datos los puedes descargar y desencriptar ya en tu infraestructura, ¿no? Eso es, si tú tienes ese requerimiento de que los datos no los debería ver nadie más que tú, usando la infraestructura Kogo, puedes hacerlo. Lo malo que pierdes acceso a muchas de las funcionalidades que tiene Kogo, porque como no tiene acceso a los datos, o sea, solo tiene acceso como al blog encriptado, pues, no te puede ofrecer muchos de los servicios que te ofrecerían con los datos desencriptados. Eso en cuanto a seguridad. Genial, gracias. Creo que ahí ya respondimos varias preguntas. Si todavía tienen re-preguntas sobre eso, nos dicen en la sección de Q&A, por favor. Puedes seguir. Pues, ahora vamos a hablar de lo que sería como el corazón de todo esto. Estas dos palabras que tienen aquí delante, XLS Forms y X Forms, son un poco el core del que les hablaba antes de que comparten todo este ecosistema de herramientas de ODK. Lo vamos a ver en, sobre todo, la primera. La segunda, en verdad, no hace tanta falta, pero este es como, de alguna manera, lo que hace que sean interoperables entre sí todas las herramientas del ecosistema de ODK. Que los formularios se crean en el formato XLS Forms y que en general, pues ya luego ya para distribuirlos y tal, se distribuyen como X Forms. No se preocupen si no saben lo que es, ahora les vamos a enseñar. Pero esto, de alguna manera, es lo que hace que sea interoperable, que es el mismo formato para ODK, para Cobo Toolbox, para la herramienta de OS y todas estas. Y, bueno, para que vean un poco la pinta que tiene, XLS Forms a final del día es una hoja de Excel. Que yo creo que aquí todos, absolutamente todos hemos abierto un Excel en nuestra vida y sabemos cómo son. Básicamente son filas y columnas de texto, básicamente. Entonces, XLS Forms se pensó como un formato que literalmente una persona podría editar a mano. Sí tiene como palabras que son muy específicas, que son para justo la creación de formularios, hay un lenguaje específico, pero tú podrías abrir un Excel cualquiera, o sea, no necesitarías ni siquiera usar Cobo para esto y editar un XLS Form y tú podrías crear literalmente un formulario. Luego, ya que tienes creado un formulario, lo que se suele distribuir a los teléfonos y a las herramientas que se usan para mapeo, se suele hacer como un XML. Entonces, el proceso es un formato específico para este tipo de datos, de formularios. El paso entre XLS Form y XForm es una herramienta open source que tú puedes literalmente compilarlo. Sin embargo, en general la gente no hacemos esto porque justo si estamos usando Cobo Toolbox y estamos usando otro tipo de herramientas es porque primero estas herramientas nos van a dar facilidades para crear estos formularios con asistentes gráficos, ¿no? O sea, de tal manera que tú no tienes que, bueno, puede que no tengas que usar esto y puedes crear de manera gráfica un formulario y distribuirlo a un teléfono y al final al teléfono le llega el XML y tú ni te enteras, ¿no? Pero es importante que sepan esto porque literalmente es como el corazón y es lo que al final del día esto es lo que hace funcionar todo el ecosistema de este tipo de captura de datos, ¿no? Y en verdad una práctica habitual que puede parecer un poco complicado al principio porque apenas quienes no lo hayan visto pues les puede parecer como chino esto, pero en verdad al final del día luego abrir un Excel de estos y editarlo a mano realmente es muy fácil ya que has hecho un par, ¿no? Entonces es como muy fácil y pues les quería poner un esquema un poco para que porque es medio complicado un poco a veces entender un poco los nombres que le ponen a todo, ¿no? Pero de alguna manera como Cobo Toolbox es como el corazón del proyecto y cuando hablamos de Cobo Toolbox estamos hablando del servicio que ofrece Cobo Toolbox en la web, ¿no? Podría ser tu instancia personalizada en tu propio servidor pero en este caso vamos a estar hablando de Cobo Toolbox como el servicio que está en la web, ¿no? Entonces tú en ese servicio literalmente puedes dar de alta proyectos, puedes dar de alta usuarios, puedes guardar los datos de las respuestas de las encuestas, puedes hacer visualizaciones con esos datos, puedes validar esos datos, aprobarlos, rechazarlos, etcétera, ¿no? Eso es algo que puedes hacer con esta herramienta que está integrada. Otras cosas que te permite la herramienta es crear los formularios xlsforums, ¿no? De una manera visual, yo simplemente lo llamo formulario y internamente lo convierte en xform y tú ni te enteras, ¿no? Entonces tú normalmente estás trabajando para crear un formulario y puedes crear y hacer la gestión de tu proyecto y todo, la seguridad y todo eso lo puedes hacer desde el servicio Cobo Toolbox. Ya que tienes creado un servidor, literalmente tienes varias, tienes más de una opción para hacer respuestas, ¿no? El proyecto Cobo Colle hace referencia a una aplicación móvil que está solo disponible para Android en la que literalmente tú puedes conectarte al servidor y bajar el formulario o los formularios y lo que se va a descargar es el formatito en xform. Igual, repito, esto no te enteras porque nunca ves el xml pero es lo que está pasando por detrás, ¿no? Y el teléfono pues entiende ese formulario y te lo despliega y con todas las funcionalidades que incluye, ¿no? Que es pues desde temas de evaluación de datos, etcétera, ¿no? Y ya que lo completas se lo mandas al servidor, ¿no? Y él lo guarda en su base de datos. Y, por ejemplo, para los casos de uso en los que no tienes un Android, tienes un iPhone o, por ejemplo, solo tienes acceso a una computadora, el mismo formulario lo puedes completar en una herramienta web, ¿no? O sea, por ejemplo, en un teléfono web, o sea, en un teléfono móvil lo verías como pues con una interfaz muy parecida a la que es la de la aplicación mientras que en el escritorio quizás lo verías como más grande, más amplio y hay diferencias, hay pequeñas diferencias porque no todas las funcionalidades que están disponibles en Kobo Collect están disponibles en Inketo y al revés porque Inketo tiene algunas cosillas que son específicas del web pero en general están muy a la par, ¿no? Si no haces cosas muy exóticas en general vas a poder casi cubrir todas tus necesidades con ambos. Hay cosas específicas que sí están limitadas en Inketo que las veremos más adelante pero tiene que ver sobre todo con mapas y algunas funcionalidades muy específicas. Y esto que está aquí a la derecha que lo puse como una computadorcita esto es porque un flujo de trabajo muy normal que hay en Kobo Toolbox es que aparte de editar el formulario en la propia interfaz del servicio hay cosas que no se pueden hacer con esa interfaz. Son pequeñas cosas pero que en verdad son bastante comunes y necesarias en muchos proyectos que la interfaz no te permite hacerlas. O sea, esa funcionalidad todavía no la tiene puesta. O a veces simplemente es más fácil pues descargarlo y tú ya puedes editar literalmente el formulario en Excel para poder tener esa funcionalidad o para otras cosas por ejemplo cuando quieres hacer traducciones y tal a veces que es más fácil hacerlo en offline depende, ¿no? Pero esto es una funcionalidad que es muy común que es que tú descargas un formulario en XLSL Form lo editas en Excel lo vuelves a subir y así. O sea, es como un ir y venir, ¿no? Idealmente no muchas veces pero esto puede pasar de que literalmente lo empiezas en Covo y lo acabas en Excel o al revés y así, ¿no? O sea, es un flujo de trabajo normal y corriente. Y pues no sé si hasta aquí hay alguna duda para ya meternos a ver un poco lo que sería la herramienta, ¿no? Que es un poco a lo que venimos. Sí, he visto varias personas consultando sobre la diferencia del software as a service y la versión local porque he visto varias dudas relacionadas a que cuántos registros me puede máximos, cuántos formularios puedo generar en el SAS y esa sensación me parece que viene después en la presentación, ¿cierto? No, no, ya lo podemos decir. O sea, de hecho, aquí está bien. En verdad, digo, la última información la puedes ver entrando a su página web pero básicamente hay como dos talleres. Si eres una non-for-profit o no, ¿no? Entonces si eres non-for-profit pues tienes acceso a un taller gratuito que te permite 5.000 envíos al mes. Eso no significa que estés limitado en el número de registros. Creo que el número de registros en verdad no deberías tener mucho problema y luego aparte te ofrece creo que es un gigabyte de almacenamiento. Ese almacenamiento sirve, por ejemplo, para si la gente está enviando fotografías o audios o videos. Entonces dependiendo de tu uso, tu caso de uso, a lo mejor ese giga con 5.000 envíos al mes te alcanza para muchísimo. Si por lo que sea tienes un requerimiento de que literalmente lo que tienes que estar recopilando son videos en campo, probablemente se te acabe rápido. Entonces va a depender un poco de tu caso de uso. Y luego ya si no eres una no-for-profit el taller es más caro y ya pues si ya empiezan ya empiezan a creo que empiezan los 5 dólares al mes y este es un precio normal en esta y en otras plataformas parecidas. O sea, es 100-150 dólares al mes es un precio bastante común y luego ya tienen un taller en el cual si ya tienes requerimientos muy específicos pues tú les preguntas y ellos te dicen mira, esto cuesta tanto al mes. Entonces si lo que necesitas es para ejercicios en específico pues a lo mejor puedes pedir incluso hacer un cálculo del tiempo que lo vas a usar y ya. Y si lo tienes en tu servidor pues bueno, eso ya depende de tu infraestructura, tus técnicos, lo que sea. O sea, lo dimensionas de otra manera, ¿no? Genial, muchas gracias Oscar. Continuamos, yo creo que ahí respondimos varias también. ¿Sí? Vale. Pues ahora ya sí nos vamos a meter a literalmente la herramienta. A ver, déjenme porque creo que tengo que cambiar Cubo Toolbox. Ahí me avisan si lo ven, ¿eh? Sí, lo vemos. Pero está un poco pequeña la letra. ¿Pequeña? Sí. ¿Ah, sí? Ahí me parece un poquito más para... ¿Más? ¿Ah, sí? Ahí está perfecto. Ok. Bueno, a ver, ¿va a hacer el scroll? Va, listo. No voy a mostrar cómo registrarte en el servidor al final del día es trivial. Sí tengan en cuenta lo que les comenté antes de que hay dos servidores principales y de que van a tener que elegir entre uno o el otro. Pero una vez que ya sabes cuál quieres, pues bueno, es un registro normal y corriente. Creo que te piden confirmación al correo y ya, ¿no? O sea, simplemente seleccionas pues eso, si eres una organización sin ánimo de lucro, etcétera, un poco para que te apliquen el taller, ¿no? Yo en este caso estoy registrado, pues eso, somos organizaciones sin ánimo de lucro y tenemos pues el taller que nos permite cinco meses de expuestas al mes, etcétera, ¿no? Nosotros, para los proyectos que hemos estado realizando, en verdad, con este taller es suficiente, pero pues claro, al final del día depende de tu proyecto, ¿no? O sea, es que eso va a depender un poco de cada uno. Entonces, vamos a ver un, vamos a intentar hacer un ejercicio rápido de cómo se crearía un formulario, un proyecto y un formulario usando la interfaz de Kobo Toolbox, ¿no? Entonces, la interfaz al final del día con que la uses un par de veces te vas a acabar familiarizando y en verdad hay muchas funcionalidades que están repetidas en distintas pantallas, ¿no? Pero vamos a ver un poco por encima de esto. Tú, cuando creas una cuenta de Kobo, de alguna manera hay una relación uno a uno entre un proyecto y un formulario, ¿sí? O sea, un proyecto de alguna manera se considera un formulario, ¿no? Entonces, vamos a crear un formulario desde cero y te permite varias opciones para crearlo, ¿no? Entonces, crearlo desde cero, usar un template, una plantilla, subir directamente un Excel, que es lo que les comentaba, que se pueden editar offline y subirlo, o incluso importar un Excel desde una URL, ¿no? Si ese Excel está publicado, por ejemplo, en Google Drive y tienes la URL, la pegas aquí y pues no tienes ni que bajarlo y subirlo, sino que ya con la URL ya directamente, ¿no? Nosotros ahora vamos a trabajar desde cero, pero luego vamos a ver también los otros dos, ¿no? Entonces, aquí una cosa que te pide, por ejemplo, es de que le pongas un nombre, ¿no? al proyecto y estos datos los piden siempre de manera obligatoria y este es opcional, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo sencillito, ¿no? Vamos a capturar datos de una persona, ¿no? Entonces, creamos un proyecto y automáticamente ya me lleva al editor de formularios. Esta es como la parte quizás como más, la que vas a usar más tiempo, ¿no? Sobre todo mientras te familiarizas. Al final del día un formulario es una lista consecutiva de bloques con distintos tipos de preguntas de distintos tipos, ¿no? Texto, numérico, rangos, geolocalización, etcétera. Mientras tú vas creando bloques aquí internamente, pues Cobo lo que va a hacer es mantener esa estructura y cuando tú le desaguardas y lo que, pues no sé si se hace en la transformación inmediatamente, pero él ya va a tener el xls form creado a partir de esto, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo de, por ejemplo, una persona, ¿no? Una persona que tiene nombre, ¿no? Lo que te pide al principio es una cosa que se llama una etiqueta, ¿no? La etiqueta puede tener, por ejemplo, espacios, ¿no? Puedes decir nombre y apellidos si quieres, ¿no? En este caso vamos a poner solo nombre y te pide que selecciones el tipo de bloque que quieres capturar. Parece que son muchos, pero al final del día no son tantos y simplemente hay un par que quizás son más raros que no se usan tanto, pero son bloques muy, que probablemente si los leen así rápidamente van a entender rápidamente qué es cada uno, pero vamos a verlos casi todos, creo. Texto, numérico, o sea, entero o decimal, fecha, tiempo, fecha y tiempo juntos, un geopunto, una fotografía, un audio, un video, una línea, esto tiene que ver con geopunto, ¿no? Pues varios geopuntos unidos, una geolínea, luego una nota, esto es una funcionalidad específica en la cual se puede escanear un código QR y ese el escaneo se queda guardado, el lag knowledge es básicamente como un check que se puede usar para temas, por ejemplo, de aceptar que estás aceptando que traten tus datos, un área tiene que ver con geopunto, O sea, por ejemplo, si tú tienes un polígono, un área, varios puntos, al menos tres, ya es un área, ¿no? Pues lo mismo, un rating que es para literalmente calificar, la matriz, ya cosas que son un poco como más menos estampadas, calcule, lo veremos más adelante, pero básicamente es un campo específico que no se muestra, sino que sirve para hacer como cálculos parciales, dentro de tu formulario y ya veremos para qué. hidden es un campo que se mantiene oculto, yo personalmente nunca he tenido que usarlo, pero entiendo que esto tiene un caso específico, simplemente ahora mismo no se me ocurre ninguno, y para subir ficheros, ¿no? Y este que vende external XML es un poco avanzado, esto sería para cuando tú ya tienes un formulario, por ejemplo, el que estuviste recabando nombres de personas y luego quieres hacer un formulario que en vez de pedirles de nuevo la información, consuma la información del otro formulario, ¿sí? Esto ya es un caso avanzado, pero sería el caso de los puntos. Vamos a capturar, por ejemplo, el nombre, ¿no? Y una cosa que es recomendable es que siempre pongas como una pista, un hint de lo que es ese campo para que quien esté utilizando la herramienta la parezca, ¿no? No puede contener, qué sé yo, números, por ejemplo, no sé si hay gente que tenga un nombre con números y no más de 100 caracteres, por ejemplo, ¿no? Este sería como una descripción. Y ya que hiciste esto, el formulario ya lo puedes guardar y tú ya puedes previsualizar con este iconito de aquí cómo va a quedar tu formulario, ¿no? Pues, se dan cuenta, ya tenemos un formulario y aquí en verdad pues no hay ningún tipo de validación, ningún tipo de pues check ni nada, ¿no? O sea, yo aquí en verdad, aunque aquí le puse que no puede contener números, ahora mismo puedo escribir. Ahora vamos a ver cómo se puede hacer eso, pero es crear un formulario tan sencillo como esto. Entonces, ya tengo un formulario y si yo, por ejemplo, cierro aquí esto, le doy a las pita, ya me puedo venir aquí directamente y ya tengo un formulario creado con una sola pregunta, ¿no? Este formulario ahora mismo no está público y no se puede descargar, no se puede usar de ninguna manera. Para poderlo usar es necesario hacer un deploy y aquí es ya cuando literalmente Cobo lo que hace es que lo compila y genera el XML, el XForm, el que les hablé antes y pues los dispositivos que estén configurados pues ya pueden conectarse y descargar ese formulario. Pero hasta que tú no le das aquí a deploy, tú puedes seguir editando, ¿no? Pa, 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 y ya publicas. Si, por ejemplo, imagínate que sigues haciendo cambios después en el formulario, esos cambios no aparecen hasta que tú no vuelves a hacer deploy, ¿no? Esto es importante, ¿no? Para que puedas trabajar tranquilo y ya que sabes que está bien terminado, pues nada, le das al botón y ya queda publicado, ¿no? Desde aquí, lo mismo que lo podíamos previsualizar en la herramienta con el lapicero, pues vienes aquí a editarlo o no, pero si lo quieres previsualizar desde aquí, también tienes el mismo acceso, lo que les digo que algunas cosas están en varias pantallas y aquí me da la opción de si yo, por ejemplo, estuve editando el formulario, lo descargué porque lo puedo descargar, ¿no? Así, con XLS y lo edité en mi local, aquí lo que hago es que lo puedo subir y sobreescribe el que tenía, ¿no? Entonces, esto de lo que les hablaba del flujo de trabajo que a veces es normal como editar el formulario, descargarlo, hacerle algunos cambios y volverlo a subir, sería así, ¿no? Tú puedes editar y lo descargas y ya que lo editas lo puedes volver a subir, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora un poquito más a detalle algunas cosas específicas de los bloques, de los contenidos, solo denme un segundo que checo una cosa súper rápido, lo voy a tener aquí en mi lista, va, entonces no sé si hasta aquí hay alguna duda, pero como si quieren puede ir editando. Tengo acá unas dudas sobre, hay un usuario que se llama Asociación Se Emprende, dice, ¿cómo se puede incluir lo siguiente en un formulario desarrollado desde cero en la web? Y pregunta más sobre si se puede dividir el formulario, así como se hace en Forms, en Google Forms. Sí, ok, ahora lo vemos, ahora lo vemos, vamos a editar y ahora vemos esa parte, ¿sí? Básicamente, tú aquí en el layout puedes decirle que distintas características como de cómo quieres que lo presente, ¿no? Porque al final del día esto es un XML y es un XML que tiene, puedes tener una presentación o otro tipo de presentaciones diferentes. Aquí, por defecto, te ponen el de Single Page. Esto significa que tú vas a tener que hacer scroll con los distintos bloques, pero si quieres, por ejemplo, que las preguntas aparezcan en distintas pantallas, esto es en el cliente web, sobre todo, tienes que seleccionar multiple pages, ¿no? En temas de presentación. Entonces, por ejemplo, si tienes un formulario muy largo, muy largo, muy largo, sí te conviene como partirlo en varias páginas y hay un mecanismo para asegurarte que ciertas preguntas aparezcan todas juntas en una página, ¿no? esto estoy hablando del visualizador web, no del teléfono móvil. Óscar, perdón que te interrumpa, ¿puedes acercar un poco la pantalla? Porque veo que hay comentarios de que les parece muy pequeña la letra. ¿Ah, sí? Un poco más... ¿Más? No, ahí está bien, creo que ahí está perfecto, sí. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, a ver, eh, igual, les digo... Ya, listo, me dicen que ya está... Bien, vamos a añadir varios bloques, así súper, súper rápido, por ejemplo, eh, para que haya una variedad de bloques, por ejemplo, la edad. La edad es un dato numérico, ¿no? Entonces, no pondríamos un campo texto porque no tiene mucho sentido, porque daríamos lugar a que pongan datos incorrectos, ¿no? Entonces, en general, vamos a elegir el campo adecuado para el dato adecuado, Entonces, en este caso, la edad, pues queremos que sea numérica y, bueno, obvio tiene que ser mayor que cero, pero, bueno, de momento todavía no estamos poniendo esta limitación, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos dos bloques. Todos los bloques de preguntas pueden ir de manera individual o los podemos agrupar. Si, si lo, es que esto se ve muy sutil, no sé si eso se ve en pantalla, pero si tú seleccionas dos bloques juntos, se ponen azulitos los dos, los puedes agrupar. ¿Sí? Entonces, o puedes desagruparlos, ¿no? Si los tenías agrupados con, eh, esto de agruparlos sirve para ciertas funcionalidades, por ejemplo, cuando queremos hacer, ocultar varios campos, pues, si los metemos en un grupo, solo tenemos que ocultar el grupo, etcétera, cosas así. O para cuando la presentación, pues, queremos que aparezcan varias preguntas en una sola página, pues, las ponemos en un grupo. Entonces, ya he añadido dos campos, pero estos campos ahora mismo, la persona que usa el formulario, en verdad, puede poner lo que quiera, ¿no? Entonces, una cosa que queremos es empezar a poner como restricciones a estos campos, ¿no? Perdón. Entonces, si tú abres aquí el detalle de un bloque, eh, la primera, la primera fila que te aparece es un nombre que, ¿cómo ha generado a partir de lo que tú hayas puesto aquí en la etiqueta? ¿no? Entonces, si yo pongo, por ejemplo, el nombre y apellidos, ¿cómo intenta generar esta etiqueta de manera automática? ¿Sí? Eh, esto es muy importante que ustedes siempre vengan a este campo y lo editen y pongan, yo, mi recomendación es que lo pongan siempre en minúsculas y que usen guiones. No se pueden usar espacios, ¿sí? O sea, si yo intento poner el nombre y apellidos con espacio, le pongo el guión, ¿no? Entonces, este nombre es un nombre que se maneja sobre todo de manera interna y se usa para, de alguna manera, funciona como una variable de tal manera que tú la puedes referenciar en otros lugares del formulario, ¿no? Entonces, este campo es probablemente el campo más importante que tienes que, pues, tú especificarle cuál quieres, ¿no? No dejarlo a voluntad de cobo, ¿no? O sea, porque cobo va a intentarlo, pero pues, bueno, ya que lo edite, ya no te lo cambia, ¿no? Pero, normalmente intenta ponerte como el que él cree que es, ¿no? Pero sí, la recomendación es que siempre lo editen y lo pongan en minúsculas y guiones. Luego, aquí ponemos la etiqueta y ponemos una pista, ¿no? De cómo deberían completarlo. Todavía se puede ampliar más la información en caso de que fuera necesario. no pongas nombres, qué sé yo, japonés. No sé por qué, pero bueno, japonés. Y esta información, normalmente no, ya si quieres ver como más detalle, pues, cuando veamos el formulario, ¿no? Yo lo abro, tú tienes la etiqueta, tienes la pista y si quieres ver más información, pues, desplegarías esta, ¿no? Que aquí normalmente pondrías una distinción más larga. Entonces, este campo es recomendable, pero este no se usa tanto, se usa más este de aquí arriba. Y luego, el siguiente campo, que este es muy importante, este es poner si es obligatorio o no es obligatorio o si es obligatorio dependiendo de otras cosas, ¿no? Que aquí es donde empieza ya un poco la magia de todos estos formularios es de que tú puedes hacer limitaciones de, con respecto a otros campos, de tal manera que al final del día tú tienes un formulario que tiene más calidad, ¿no? Porque los datos no son cualquiera, sino que, por ejemplo, si completaste un formulario, un select con un país, pues, en algún momento vas a querer que la ciudad que selecciones pertenezca a ese país, ¿no? En vez de poner en una lista de, yo que sé, todas las ciudades del país. Entonces, esto, obligatorio o sí, no es, pues, tal cual, ¿no? Si queremos que sea obligatorio el nombre o si queremos que sea obligatorio dependiendo de ciertas cosas que han pasado antes en el formulario, En este caso, pues, simplemente es que sí. Se puede poner un dato por defecto. No sé, a lo mejor podríamos poner anónimo ya por defecto porque sabemos que va a haber mucha gente que no va a poner su nombre, ¿no? Y, pues, para que trabajen menos, ya les podemos poner, por ejemplo, que la respuesta por defecto está cargando, que sea anónimo, ¿no? Y ya si quieren que la borren, ¿no? Y pongan, por ejemplo, Pedro, ¿no? O sea, esa es una posibilidad que te dan los bloques. Y luego, este campo de aquí que dice HXL, este campo ya es un campo quizás para organizaciones ya más grandes que están trabajando literalmente en muchos lugares con distintos equipos. Esto es un estándar que se llama Humanitarian Exchange Language, creo recordar, que sirve para, tú puedes, por ejemplo, imagínate que hay dos equipos diferentes, uno en Bolivia y otro en Etiopía, recopilando exactamente los mismos datos. Y el equipo local, por ejemplo, a la columna de nombre le puso nombre y el equipo de Etiopía le puso nombre pero en Etiopía, ¿no? Entonces, ¿cómo sabes? Cuando tú luego quieres, por ejemplo, hacer algún tipo de evaluación de datos y tal, las columnas se llaman diferentes. La manera de identificar que pertenecen de alguna manera al mismo dato es con este tipo de atributos. Estos atributos ya son estándar. Hay una lista de atributos que tú no puedes descargar de la web y puedes marcar tus columnas con ciertos atributos. Igual esto ya es como avanzado, ¿no? digo, para equipos grandes ya. Entonces, esto es como lo básico de un campo y pues aquí el único requerimiento que hemos puesto es que sea obligatorio, ¿no? Entonces, si tú ahora, por ejemplo, te vas al formulario, este es un proceso de trabajo básico, ¿no? O sea, tú editas y te vienes para acá, ¿no? Si le das a Validad, pues te dice que hay errores y es porque el campo está requerido. Yo tengo mi computador en inglés. Luego veremos lo de los idiomas, pero en verdad el formulario podría estar en más idiomas, ¿no? y tú puedes personalizar ese texto. De hecho, ahora aquí no te da la oportunidad de poner cuál es el texto que debería aparecer cuando esto falla y eso es una de esas cosas que aquí no puedes hacer, pero que sí puedes hacer cuando descargas el Excel y lo editas a mano, ¿no? Entonces, ahora mismo simplemente me aparece un mensaje por defecto. comprobaciones que podemos hacer con los campos que sea obligatorio. Podemos cambiar un poco la apariencia del componente. Dependiendo del tipo de componente esto cambia, ¿no? O sea, no es lo mismo un texto que una fotografía. Las fotografías tienen otro tipo de capacidades que lo vamos a ver también y, pues bueno, esto es como lo más básico. Luego está la parte de SkipLogic. SkipLogic es cuando tú, por ejemplo, tienes un campo que solo quieres que se muestre si se cumplen ciertas condiciones antes en el formulario, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú le preguntas a alguien ¿tienes empleo? Y te dice que sí. Pues a lo mejor ya después le puedes preguntar si su salario le alcanza para los gastos mensuales, pero pues si te dice que no tiene empleo no tiene sentido que le preguntes eso, ¿no? Entonces, la manera de ocultar eso sería con el SkipLogic y de hecho yo creo que lo vamos a agregar para que ese ejemplo para que, por ejemplo, la pregunta ahora vamos a usar una pregunta de SingleSele ¿no? De que digamos tienes trabajo y bueno, las opciones pues en español sí y no. Este campo de aquí automático es muy importante que siempre pongan ustedes el dato que lo de la izquierda es la etiqueta que le va a aparecer al usuario lo de la derecha es lo que se va a guardar por detrás en el formulario. Este dato es muy importante que siempre pongan ustedes algo que no lo dejen de manera automática. O sea, ustedes ya deberían de tener, por ejemplo, definido si el sí vale 1 y el no vale 0 o si lo quieren codificar como texto pues así, ¿no? pero no dejarlo a que Cobo decida qué es. Especialmente porque luego de repente si tú pones aquí la opción yo qué sé, más o menos, en verdad aquí te va a generar una cadena de texto extraña especialmente si aquí pusiste acentos como el más, ¿no? Entonces, en verdad es muy buena práctica siempre poner aquí un valor, ¿no? O sea, por ejemplo, si es que es 1 y no es que 0, ¿no? y puedes añadir más opciones. Entonces, voy a crear esta pregunta y voy a crear otra en la cual literalmente el pregunto te alcanza para fin de mes para tus gastos. Ahí, ¿no? Y añadimos igual una pregunta de tipo sí y no. En este caso se lo voy a repetir o les enseño otra cosa. Bueno, en este caso esta pregunta si yo ahora salvo y lo previsualizo no me va a decir no me va a poner ningún problema en que si por ejemplo digo que no pues que haga esta pregunta. ¿No? Entonces, la manera de la manera de limitar eso es con el skip, ¿no? Entonces, ¿cómo te permite literalmente tiene esta parte de arriba que es add condition que es con el asistente que él tiene internamente te permite seleccionar las preguntas de una manera como más cómoda? Pero si tú ya sabes la expresión digamos que se usa para hacer esto pero con el lenguaje de Excel la puedes poner aquí directamente. Entonces, si lo hago con el asistente de KogoToolbox aquí me va a decir las preguntas que ya están me aparece la etiqueta y aquí dice ¿tienes trabajo? Entonces, yo quiero decir bueno, si digo que sí quiero que muestres esta pregunta. ¿No? Entonces, si me vengo aquí entonces ahora no aparece la otra pregunta si digo que no pues no aparece y en el momento que digo que sí ya aparece la otra. ¿No? Entonces, esto es bastante poderoso porque luego ya según va creciendo tu formulario puedes hacer cosas muy interesantes. Este mismo caso de uso que hicimos de tienes trabajo aquí, si ven, me puso esta variable pero siguiendo un poco lo que les comentaba tiene trabajo. Así se llama la variable tiene trabajo. ¿No? Entonces, la manera de referenciarla aquí usando como el lenguaje de xls sería con dolarcito ya ves y aquí lo que quiero comprobar es que es igual a y en este caso habíamos puesto que las variables creo que eran 1 y 0. Si es igual a 1 y no es igual a 0. Entonces, tiene trabajo es igual a 1. Esto, estas expresiones lo que te permite es hacer cosas ya más complejas. Literalmente desde desde hacer varias condicionales con and, con or, aislarlas con paréntesis un poco como serían lenguajes de programación a los que quizás algunos de ustedes ya están acostumbrados. Entonces, puedes hacer expresiones bastante complejas algunas de ellas. Y, pues en este caso acabo de hacer exactamente lo mismo pero sin el asistente. Esto lo estoy mostrando porque de alguna manera en el Excel que lo vamos a ver rápidamente después así es como se pondrían las condiciones sin el asistente ni nada. Tú editando a mano pues si ya sabes que la variable se mantiene trabajo y que debería valer 1 o 0 pues es tan sencillo como hacer esto. Entonces, acabo de hacer lo mismo y ya me vengo aquí y si digo que no pues no aparece y al momento que digo que sí aparece. Hasta aquí pues más o menos es sencillo porque nuestras preguntas son muy sencillas. Luego se pueden hacer cosas más complicadas. Y el último campo la última cosa que se puede hacer así un poco como más ¿cómo sería? De temas de validación de verificación, etcétera sería este último campo que es el de validation ¿no? Que aquí lo que vamos a hacer es literalmente establecer límites de lo que puede contener el campo. Entonces, por ejemplo si estamos hablando de un nombre un nombre pues en principio no debería contener números. O si estamos hablando por ejemplo de un campo numérico de edad pues la edad no debería ser menos de cero. Entonces, en este caso por ejemplo vamos a hacer esta validación pero para el campo de edad ¿no? Vamos a especificar que este campo tiene que ser mayor que cero ¿no? Esto con el asistente. Si lo quisiera hacer con la expresión de Excel hay un atajo y es que cuando sabes que es el mismo campo pues en vez de poner el nombre completo de la variable que es este edad lo puedes poner directamente con punto y el punto es pues eso es hace referencia a el campo ¿no? Entonces aquí le estoy diciendo que este campo tiene que valer más que cero siempre y si no vale más que cero va a dar un error ¿qué error? El que yo le diga en este caso Entonces si yo salgo que lo vemos Si yo por ejemplo aquí pongo menos uno me aparece el error Si le pongo cero y al momento le pongo uno ¿no? Entonces todos los bloques de alguna manera es buena práctica como asignarles un nombre variable minúsculas con guiones bajos funciona muy bien pero pues si quieren mayúsculas y quieren por ejemplo dashes pues también pueden usarlos pero a mí se me hace que se pueda confundir un poco con el carácter de menos pero bueno eso ya es el que ustedes decían como equipo ¿no? Pero que sean consistentes eso sí no usen guiones bajos y guiones medios y mayúsculas y minúsculas quizás no sea tan recomendable pero de alguna manera pues bueno esto es un poco el resumen de lo que se puede hacer con un bloque ¿no? O sea creas el bloque le das una etiqueta nombre le das una pista le das un nombre a la variable a una pista como extendida si es obligatorio o no si tiene una respuesta por defecto o sea si tiene un valor por defecto el hxl bueno como les comentaba es algo ya como más avanzado y un poco la apariencia ¿no? Entonces en este caso por ejemplo el campo de texto si por ejemplo queremos que pongan por ejemplo un campo de texto muy largo el multiline es te aparece un bloque de texto más grande ¿no? para que puedas poner cosas quizás no vamos a entrar mucho en la parte de la apariencia pero si tienen alguna de específica podemos verlo entonces aquí hemos visto como unos campos muy sencillos ¿no? edad tienes trabajo y tu salario entonces por ejemplo vamos a hacer una aquí que no habíamos puesto una lógica personalizada ¿no? a lo mejor esta pregunta solo queremos mostrarla si literalmente es mayor de edad o tiene más allá de la edad legal para trabajar ¿no? entonces en este caso si por ejemplo el campo se llama edad aquí sería edad y bueno pues dependiendo del país pero vamos a poner 16 años y pues entonces si tú estás al formulario a ver no no pongo bien la variación a ver ¿qué será que se llama? no sé no sé que he hecho mal pero funciona así básicamente que tú haces referencia a la variable y la condición entonces si la persona no es mayor de edad esto debería estar oculto o sea creo que en la síntesis no la puse bien por el no pero bueno funcionaría de la misma manera tenemos una consulta sobre de hecho bastante interesante sobre si se pueden visualizar rutas de viaje o sea si se puede recolectar información geográfica vamos 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 a hacer una especie como de proyecto nuevo vamos a crearlo y estamos aquí no sé si es mi internet o si es como a veces a veces como tarda en responder pero ya respondió entonces por ejemplo la pregunta específica era si se puede visualizar una ruta sí una ruta de viaje o sea el problema es que quiere identificar el punto geográfico de partida y el de llegada ah sí dos puntos sí sí por ejemplo vamos a ponerlo como inicio ¿no? y tú quieres poner un punto en un mapa ¿no? acabo de seleccionar el componente ¿te das cuenta el iconito este cambia dependiendo del tipo de objeto que estás mapeando ¿no? entonces vamos a llamarlo inicio y aquí las pistas que tú quieras poner ¿no? donde empieza el recorrido esta es la parte aburrida pero que ayuda mucho a quien está recopilando datos y si te das cuenta aquí en apariencia no me deja seleccionar nada ¿no? cuando tú creas un componente de tipo punto dependiendo de dónde estás usando el formulario aquí lo que estamos viendo es el formulario lo estamos viendo en la web todo esto que es la previsualización así es como lo van a ver quien lo complete en la página web ¿no? entonces si tú lo estás haciendo en la página web tú aquí podrías literalmente ir a cualquier lugar de planeta ¿no? por ejemplo vamos a irnos a DuPont Circle en Washington y vamos a decir que ahí empieza la ruta ¿no? él automáticamente te pone la información y ya con esto ya habría puesto un punto ¿no? entonces si queremos poner ¿qué sería? destino otro puntito ¿no? y lo mismo ¿no? o sea aquí quizás es buena práctica como los dos vamos a poner que sean obligatorios para que pues eso que queremos que los completen con esto literalmente podría poner dos puntos en un mapa manualmente y completar el mapeo sin embargo si este componente lo abro en la aplicación móvil una característica que tiene es que por defecto los componentes tienen una visión una apariencia por defecto la apariencia por defecto del mapa en la parte web y en la parte móvil son diferentes y lo podemos ver ahora pero literalmente si tú quieres que no tenga la apariencia por defecto aquí cuando te dice que está el campo pues eso no tienes un select porque no tienes opciones para seleccionar aún así hay opciones que son pues que sí existen pero que no aparecen en el gestor de Cobo ¿no? o sea es lo que les quería comentar de que algunas funcionalidades no existen en el en Cobo Toolbox pero que sí existen ya que las usas en el en el Excel ¿no? entonces en este caso si tú pones placement map en el móvil te va a permitir mover el punto si no lo pones lo que va a hacer el teléfono es que literalmente va a captar dónde estás y ahí pone un punto ¿sí? entonces depende de lo que tú quieras hacer si lo que quieres es que el punto se capture en el lugar en el que estás y que no tengan la opción de moverlo pues lo dejas si lo que quieres es que lo puedan hacer por ejemplo desde su casa desde su teléfono y pues yo que sé la parada a lo mejor está a 5 kilómetros y muevan el mapa y pongan el punto ahí pues tienes que cambiar la apariencia del componente ¿no? entonces ahora no lo estamos viendo lo vamos a ver en el teléfono después pero este sería un ejemplo de cómo se pone el punto ¿no? y Oscar entonces en ese caso sí y acá también nos otra pregunta si quisieras obtener directamente desde el GPS del celular sería en la versión móvil en el escritorio también tienes aquí una sí sí también puedes tienes este iconito de aquí no sé si se vea que es como una cruz de cita si tú le das aquí y tienes activados los permisos en tu navegador va a poner la pues eso el puntito donde crea que estás ¿no? teniendo en cuenta que el navegador pues bueno estas geolocalizaciones no tengo muy claro cómo las calculan porque no es GPS es otra cosa son tus IPs o algo así no me queda muy claro la verdad pero en principio sí puedes y bueno si este si abres el cliente web en tu teléfono ¿no? o sea abres Chrome o el que tengas en tu teléfono también si también tiene una parte en la cual puedes arrastrar el mapa y puedes también como poner el punto ¿no? si lo configuraste de la manera adecuada el componente solo quería mostrarles un par de bloques diferentes ¿no? así como para que vean lo de los aspectos la apariencia un poco en qué afecta ¿no? entonces voy a añadir una fotografía ¿no? de tipo foto ¿no? pero también voy a añadir una cosa que se llama firma que alguien pueda firmar en su teléfono y en verdad es el mismo componente es el componente de fotografía sin embargo el de firma tienes que venirte aquí y cambiar la apariencia para que sea signature ¿sí? mientras que fotografía pues lo puedes dejar tal cual está ¿no? aunque también soporta por ejemplo que puedas dibujar y que puedas anotar anotar es subirías una imagen al teléfono y podrías dibujar sobre la foto todo esto está sobre todo pensado para el teléfono móvil ¿no? cuando estás capturando en tu teléfono móvil ¿no? aquí en el escritorio pues puedo intentarlo pero no sé qué tal me vaya a quedar y bueno pues aquí sobre la fotografía ¿no? aunque aquí normalmente en fotografía estaría más pensado en teléfono para que tú abras la cámara y captures ¿no? pero pues en web como por lo que sea no incluye ese componente sino que es subir la foto directamente ¿no? y aquí puedes incluso descargar tu firma eso está está bueno pero bueno revisando un poco los distintos bloques así por encima para que tengan un poco una idea de lo que hay porque verás muchas cosas ¿no? está más o menos como en grupos ¿no? o sea el select one y el select many la diferencia es select one es solo puedes seleccionar una opción de varias select many puedes seleccionar varias texto number y decimal se parecen mucho la diferencia es lo que te limita es lo que puedes escribir date timing date and time es lo mismo simplemente que en uno es solo la fecha en uno es solo el tiempo y luego los dos puntos point line y area line es como point lo único que te permite poner más de un punto y area lo mismo lo único que al final del día lo que hace es que cierra el polígono ¿no? foto, audio y vídeo se parecen mucho porque al final del día lo que acabas usando es o el micrófono o la cámara de tu teléfono ¿no? o puedes subir un fichero de fotografía o de audio o de vídeo pero esto es como la parte más multimedia un note sería por ejemplo si tú estás creando un formulario y quieres poner una explicación a mitad del formulario o arriba tú podrías poner un texto se pondría con el campo note ¿no? y calculate no lo hemos usado ahora pero es que es un campo que es muy interesante que aprendan cómo funciona porque tú a veces necesitas hacer como cálculos intermedios o necesitas hacer cosas por ejemplo que se reutilizan en distintas partes del formulario ¿no? si tú quieres por ejemplo crear una expresión ¿no? que esa expresión la vas a repetir en varios lugares del formulario pues al final del día es mejor que la pongas en un campo calculate y que luego la reutilices ¿no? por ejemplo eso es un ejemplo de ese tipo de uso y pues vamos un poco con el tipo justo entonces no sé si deberíamos pasar ya un poco a la parte de cómo se vería esto en el teléfono Dale si tenemos varias preguntas pero son bastante puntuales de los formularios que lo han ido resolviendo si pasamos a la versión pasamos a la versión móvil si bueno vamos a hacer lo que sería lo que les contaba ¿no? o sea ahora mismo estos formularios si yo me voy aquí aquí tengo dos formularios que están archivados estos ya pues simplemente no están publicados estos están en status draft y aquí no hay ninguno que esté publicado ¿no? aquí pueden ver información por ejemplo aquí a la derecha de cuántos envíos han llegado ¿no? o sea si yo por ejemplo entro aquí al de Geochicas pues aquí me hacen todos los registros ¿no? pero bueno el formulario ahora mismo no está publicado perdón aquí no está ninguno de estos dos está publicado ¿no? entonces una cosa que quería enseñarles antes de mostrar en el teléfono es un tema muy importante que tiene que ver con el idioma en muchos contextos es necesario como que el formulario esté disponible en más de un idioma pues por ejemplo aquí en México a lo mejor queremos ir a una comunidad en la que a lo mejor solo habla náhuatl ¿no? pues a lo mejor queremos dar de alta ese idioma entonces aquí por defecto no tiene ningún ningún idioma asignado el formulario ¿no? o sea nosotros hemos estado escribiendo en español pero en verdad no tiene ningún idioma asignado sin embargo ya si voy a añadir algún idioma lo normal sería que yo pusiera por ejemplo español a lo mejor el código ese ¿no? y añadir un lenguaje por ejemplo porque lo queremos ver en inglés ¿no? aquí está y por defecto está puesto que sea español una de las cosas que te ofrece COBO una facilidad que te ofrece COBO para la localización del idioma es que ya que estás aquí tú puedes decir bueno pues quiero que el idioma por defecto sea español o inglés ¿bien? pero el texto no se pone directamente en el editor de formularios sino que se pone desde aquí aquí tienes este acceso directo que te permite ver todos los textos que tienes y los que te faltan ¿no? entonces esto es muy fácil ya venir aquí y empezar a traducir ¿no? y ya ya con esto pues pues es muy fácil como identificar las las cadenas de texto que están traducidas las que no y y sentarte a traducirlas y bueno en el caso que haya muchos muchos textos que sí puede pasar fácilmente ¿no? especialmente cuando empiezas a añadir etiquetas ¿no? aquí si te das cuenta esta es la pregunta pero esta es una de las etiquetas que te aparece para una de las de los mensajes ¿no? que te muestra o esta es por ejemplo la etiqueta que aparece en las opciones entonces al final del día sí puedes acabar con muchos textos y si te das cuenta aquí están repetidos el sí y el no y el sí y el no y esto es porque Kobo cuando tú lo estás creando en verdad no se da cuenta de que estos dos son lo mismo ahora vamos a ver una manera de que esto no se repita que es justo descargando el xls y viéndolo rápidamente si me dan chance voy a descargarlo por ejemplo vamos a descargarlo creo que tengo que cambiarles al al excel ¿verdad? compartirles la pantalla de excel un segundo sí porque ahora estamos viendo la web ahora sí ¿lo ven? esta es la pinta que tiene el formulario cuando lo descargas en excel en verdad no está complicado ¿verdad? o sea es como la columna el tipo columna viene aquí si te das cuenta es texto entero select one el nombre que es el nombre que manejamos un poco internamente para las variables si te das cuenta este por ejemplo no le cambiamos el nombre y este sería por ejemplo salario suficiente a lo mejor por ejemplo y el resto hay algunas que son por defecto que vienen siempre la de start y en y luego si se dan cuenta aquí ya hay columnas por ejemplo el label viene label con el código en español el label con el código en inglés si no hubiéramos añadido idioma literalmente aquí se lo diría el label y podríamos poner las etiquetas en el label podemos poner signos carácteres lo que sea y aquí sería la traducción de este campo campo de la pista y así y las condiciones que fuimos poniendo de que fueran requeridos de que de que tenían que ser mayor que cero el texto que va asociado al constraint o o de que el campo debería mostrarse o no pues aquí está lo mismo que hemos ido haciendo en el editor visual está aquí pero en formato texto y es tan fácil como lo que les comentaba si yo quiero empezar que haya seleccionado no es así y el nombre de la variable tiene trabajo hace referencia a la columna name que está aquí entonces una práctica muy habitual con Kobo es editar los formularios offline porque a veces es más rápido literalmente venir aquí y empezar copiar pegar copiar pegar y el editor visual pues es más abrir desplegar pestañitas y ya han visto que tiene como muchos como que se tienes que darle ahí como a muchos a muchos botoncitos diferentes y a veces puede ser incluso más tardado hacerlo ahí y pues nada así es como se ve un Excel tiene otras dos pestañas que son está la survey aquí abajo es que no se ve porque no esto no le puedo subir el tamaño pero aquí abajo dice choices y settings el choices son los bloques de listas que tenemos si te da en cuenta aquí hay un código como que quien sabe que es esto aquí como le asignó un nombre por defecto a esta lista y le llamó ce9gh63 pero nosotros le vamos a poner si no y aquí es otro código diferente pero en verdad es la misma lista entonces esto en verdad debería ser si no entonces esta referencia si no aquí no existe todavía pero la vamos a crear si no si no y como son redundantes esta ya la puedo borrar entonces esto por ejemplo como no lo sabe hacer no sabe no sabe eliminar redundancias que se pueden haber dado al crear por ejemplo este tipo de cosas y ya y pues al final es más fácil a veces editarlo en excel directamente y imagínate que ya he acabado de procesar esto y lo quiero volver a subir aquí pues me vengo aquí y le digo es esta de aquí le digo súbelo y si ya me voy al editor bueno aquí no se ve porque en verdad los cambios que hemos hecho son como más más vamos a editar por ejemplo la etiqueta para que diga nombre completo y lo guardamos entonces si lo vuelvo a subir le digo súbelo nombre completo entonces es importante que vean que es muy fácil como hacer este ir y venir entre Cobo Turbos y descargarlo y editarlo o sea es es relativamente rápido e indoloro por decirlo de alguna manera y pues así es muy fácil como pues eso hay cosas que no se pueden hacer aquí en Cobo pues hacerlas offline y quizás me gustaría enseñarles un ejemplo muy rápido de algo que no se puede hacer en Cobo y que sí se puede hacer aquí que es cuando tú quieres por ejemplo imagínate que preguntas cuántas personas viven en una casa ¿cómo lo haces para diseñar un formulario en el que no sabes cuántas personas van a estar en la casa con antelación? pues normalmente lo que harías es poner muchos campos y esperar que no que sean suficientes ¿no? o sea no sé dejas 10 huecos para que haya 10 personas con mucho en una casa pues eso aquí en verdad lo puedes hacer en Excel muy fácil abriendo como un bloque se llama así y lo que está dentro del bloque con una columna que se llama repeat count que bueno es que no no sé si es el que hacemos ah ya me acordé perdón creo que tengo por aquí un ejemplo justo para subirlo a ver creo que aquí tengo un ejemplo este sí les voy a compartir el navegador perdón ¿ven el navegador? sí creo que no vieron el ejemplo que estaba mostrando antes no me di cuenta que no estaba compartiendo la pantalla de que el formulario bueno que lo subí que lo subí con esta opción de aquí y que ya aparecía el formulario actualizado aquí bueno pues este es un ejemplo de un Excel que lo que tiene es un campo que te pregunta cuántos habitantes hay en la casa y aquí tiene un begin repeat y un in repeat que es una brevedad y aquí hay una comprobación que lo que le dice es quiero que este bloque me aparezca tantas veces como habitantes hay en la casa entonces si yo por ejemplo agarro este si es que ya estabas mostrando el Excel ahora sí es muy bien sí no me di cuenta miren voy a importar un Excel directamente de Google Drive ¿no? aquí el de el de repeat de hecho que lo tengo lo tengo aquí abierto ¿no? voy a editarlo en Excel lo estoy editando directamente aquí en Google Drive y lo voy a importar y creo proyecto a veces se traba un poco o sea toolbox no sé por qué no sé si sea mi conexión ya le importo sí entonces aquí está el formulario que es cuántas personas viven en la casa y luego un bloque begin and repeat que se debería repetir tantas veces como personas viven en la casa entonces si yo lo pruebo y esta funcionalidad no la puedes poner en el gestor de Google si te pones dos aquí aparece nombre y edad nombre y edad habitantes entonces bueno en verdad la edición de formularios podríamos estar un buen rato viendo funcionalidades quizás para aprovechar un poco el webinar quizás podríamos ver ahora cómo este formulario podemos verlo en la aplicación móvil y pongo cómo se vería si quieren entonces voy a hacer deploy de este mismo formulario ¿sí? Oscar también quiero como una vez que nos muestres cómo se ve en la versión móvil quería abordar varias preguntas sobre el uso de cubo en versión offline correcto 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 sí ya hice el deploy de la aplicación y vamos a hacer algo muy rápido que es que vamos a compartirlo con otro usuario ¿sí? hay un usuario que yo ya tengo creado que se llama test.mex y si dan cuenta aquí puedo decir exactamente los permisos que esto lo preguntaba antes que puede tener esa persona ¿no? con respecto a este formulario en este caso lo que quiero es que pueda enviar ¿no? o sea simplemente va a estar en el teléfono y lo que quiero es que pueda enviar entonces no le voy a dar permiso para nada más solo para enviar ¿no? entonces aquí está el usuario test.mex y tengo que cambiarme al al teléfono ¿ya les aparece el teléfono? sí sí lo podemos ver entonces yo ya estoy logueado con ese usuario con el de test ¿no? para intentar hacer esto un poco más rápido entonces si yo ahora refresco aquí está el formulario aquí si hubiera varios formularios aparecerían varios y con el checkbox para seleccionar o deseleccionar entonces yo le toque decir bueno quiero descargarlo ¿bien? y aquí este es el menú principal de la aplicación aquí tú puedes literalmente empezar un nuevo formulario ver cuáles son los que tienes como guardados pero no enviados o sea perdón guardados pero no terminados los que están listos para ser enviados porque ya los terminaste los que ya mandaste y aquí es donde puedes bajar nuevos formularios ¿no? la aplicación Cobo es un poco especial porque tú literalmente para usarla necesitas tener una cuenta Cobo Toolbox ¿sí? y necesitas tener acceso al formulario o sea te tienen que haber dado permisos ya sea porque el formulario es tuyo o porque como hice yo le di permisos a un usuario ¿no? entonces cuando ustedes diseñen ejercicios de campo tengan en cuenta que o una de dos o crean una cuenta de pruebas que comparten con todos o tienen que literalmente tienen que la gente que vaya a hacer el ejercicio tiene que darse de alta en Cobo y tiene que loguearse etcétera hay una manera que ahora vamos a ver rápidamente de compartir una cuenta entre varios mapeadores pero en este caso por ejemplo descargo el formulario solo para ver cómo se vería en el móvil y por ejemplo empiezo un un mapeo ¿no? aquí tengo otro formulario descargado pero vamos a el de la casa me pregunta ¿cuántas personas viven en la casa? es decir que dos y me pregunta el primer nombre ¿no? Pedro y tiene 12 años el segundo nombre si te dan cuenta aquí arriba dice habitantes dos María y tiene una solo seleccionamos dos habitantes entonces ya no debería aparecer otra vez el campo y ya termine y lo puedo guardar como un draft o finalizar vamos a finalizarlo y aquí me parece que está listo para ser enviado si yo aquí selecciono este y lo envío bueno me va a decir está enviado y si yo ahora me voy a a Chrome ya desaparece ¿les aparece la página web? lo vemos en la página web sí pues aquí ya está el registro dice cuántas personas viven en la casa dos ¿cómo se llaman? María y Pedro y María sus edades 12 y 1 y esto ya es literalmente un registro que hemos capturado con el teléfono móvil se podría hacer la captura desde la web aquí ya que lo haces el deploy ya está disponible como una URL que aquí es importante que si por ejemplo quieren que el formulario esté abierto de tal manera que cualquiera pueda completarlo sin loguearse eso se puede hacer pero solo en la web aquí tú puedes decir que lo envíen online o offline pero aquí abajito que dice que se permita usuarios anónimos de alguna manera si yo abro este formulario aunque si estoy logueado ahí me aparece el formulario y lo mismo voy a decir que hay una persona en la casa que se llama Ramón que tiene 54 años y lo envío y ya envía uno y si regreso aquí aquí está entonces este es un poco el ciclo de crear un formulario pasarlo al teléfono y enviar las respuestas con respecto al tema offline la aplicación web funciona de tal manera que si tú cargas la página web y te quedas sin datos tú puedes estar completando o sea no voy a desconectar el internet porque si no me quedo sin llamada pero si yo ahora apagara el internet y empezara a completar datos se van guardando aquí de manera parcial en la caché del navegador y en el momento en que vuelvas a tener datos se envían ¿no? entonces en este caso en un contexto en el que estás usando un teléfono móvil funcionaría de la misma manera con el navegador web digo de tal manera que tú podrías tener el formulario ya precargado en tu teléfono completando y aquí a la izquierda el numerito este es que no se ve porque está muy pequeño pero aquí a la izquierda que dice cuántos has completado y cuáles están pendientes de subirse ¿no? si yo aquí fuera completando varias ¿no? me lo va diciendo y en el momento que tengo datos se envía y en la aplicación móvil exactamente igual ya que has descargado el formulario y lo tienes en tu teléfono tú puedes ir a mapear todo lo que quieras y se van guardando en tu teléfono y ya que sabes que tienes datos pues a ver te vas a la pantalla aquí se van a ir acumulando en ready to send o en español no sé qué diga creo que dice listo para enviarse y aquí se van acumulando y ya que sabes que puedes enviarlos simplemente entras aquí los seleccionas y los envías en el momento que tengas internet y hay una pregunta que hicieron el otro día que tiene que ver con temas offline preguntaron qué pasa en contextos en los cuales por ejemplo no hay información cartográfica disponible ¿no? una cosa que puedes hacer con la aplicación móvil pero que no puedes hacer con la web es que tú puedes precargar mapas en el teléfono de tal manera que esos mapas aparezcan cuando tú estás haciendo el ejercicio porque están literalmente en tu teléfono entonces si existe la posibilidad de si tú por ejemplo tienes esa cartografía o quieres un cachito específico de cartografía que tienes tú que dibujaste lo que fuera tal tú creas una cosa que se llama MB Tiles que es un formato para encapsular tiles lo metes al teléfono y en el teléfono ya que estés mapeando vas a ver el mapa pero claro este proceso hay que hacerlo de manera manual con todos los teléfonos que vayas a usar durante el mapeo ¿no? si quieres estos datos necesitas cargarlos y no se puede hacer a través de internet tienes que conectar directamente el teléfono a tu computadora navegar a la carpeta de Android específica poner ahí los mapas y aparece ya dentro de la aplicación Genial esa fue una pregunta que estuvo bastante repetida tengo otras y ya como para ir cerrando porque ya estamos finalizando tengo otra referente a la migración de bases de datos de haber utilizado otros recursos que no son cubo turbos como puede ser google forms xx otros otros recursos si has visto el trabajo de migración que se hace para meter todo englobarlo o bueno centralizarlo en cubo toolbox si entendí bien tienes una base de datos externa que ya generaste en algún otro momento y quieres cargarla a cobo exacto ok en principio se puede pero de hecho aquí la interfaz no te va a parecer la opción hay una url específica que está medio oculta hay varias maneras de hacerlo tú podrías por ejemplo crear un script que leyera tus datos y a través del API de cobo ir mandando esos datos pero si vas a tener que tener muy claro en qué formato tienes que hacerlo cada formulario tiene su API específico si tú creas tales columnas vas a tener que crear un formulario más o menos pensado para tus datos y luego con el API vas a tener que ir literalmente leyendo tu base de datos y mandándoselo a cobo esa es una opción manualmente casi haces un script y le inyectas los datos a cobo de alguna manera a través del API cobo Toolbox tiene un API que puedes usar para eso por ejemplo si quisieras pero en verdad no sé si sea tan buena práctica como migrar los datos aquí a cobo si ya los tienes y ya los puedes procesar pues no sé muy bien para qué los migrarías a cobo pero quizás habría que ver ese caso en específico hay una opción que está también oculta o sea que no la ves aquí en la interfaz que literalmente tú puedes hacer como una subida de un archivo de respuestas pero si igual ese archivo tendría que estar formateado de acuerdo al formulario al que lo quisieras subir y si requeriría pues de mucho trabajo manual probablemente para generar ese archivo pero podrías hacer ese volcado de ese fichero a cobo pero no es muy habitual digo no está ni siquiera en la interfaz está medio oculto esa parte tengo otra pregunta como ya para ir cerrando que es relacionada a todas estas herramientas de análisis de la data que se recopila en Cobotoolbox si hay alguna que es más directa hay otras que son un poco más que se requiere de desarrollo ¿cuáles son las opciones más cercanas que hay? sí bueno es que no nos alcanzó el tiempo para ver muchas cosas pero una cosa que tienes aquí que es muy sencilla en Cobot es que tú puedes ver hacer una especie como de reportes súper rápidos con tus datos si tú tienes aquí por ejemplo 20 columnas aquí te va a aparecer como 20 gráficas vas a poder ver cosas como el promedio la desviación o por ejemplo puedes hacer incluso reportes personalizados en los que eliges que preguntas ver incluso puedes elegir el tipo de gráfica que quieres ver ¿no? para cada una de estas déjame que me vaya a este alergio chicas que tiene muchos más datos ¿no? pues aquí fíjate me dice la frecuencia no estamos viendo esa pantalla ah perdón perdón se me pasó otra vez ahora sí aquí en la propia pantalla de data tienes una pestaña que se llama reports en la que tú puedes ver un resumen de los datos que tienes y él te genera algunas gráficas por defecto ¿no? entonces tú puedes hacer como una especie como de revisión muy general de tus datos con este reporte por defecto que ellos te ponen ¿no? dependiendo del tipo de datos que tengas ¿no? en este caso hay muchos datos que son pues URLs que esto pues no tiene mucho sentido visualizarlo pero por ejemplo creo que seleccionaron aquí países ¿no? aquí abajo ah puedes ver por ejemplo las preguntas de donde venían entonces te viene un reporte por defecto en el que te muestran una gráfica por cada una de tus preguntas o puedes hacer un reporte personalizado en el que eliges solo que preguntas ver ¿no? y pues esa es una manera como de tener una información como rápida de los datos que tienes ¿no? que no están en formato tabla aquí puedes hacer por ejemplo filtrados con los datos que tienen puedes ver el detalle del registro y puedes por ejemplo elegir aquí 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 es donde puedes decidir si quieres aprobarlo o no aprobarlo o on hold y pues puedes hacer como una especie de filtrado de datos más una especie como de reportito esto dentro de Cobo Toolbox y aquí pues si tienes datos geográficos lo que pasa es que no tenemos datos geográficos te hace una previsualización de donde están tus datos ¿no? entonces esto es dentro de Cobo Toolbox esto lo pusimos en en una de los slides de que tiene unas funcionalidades limitadas en cuanto a análisis y visualización ¿no? o sea esto es lo que te permite que es muy sencillo y no tiene mucho mucho más allá ya que quieres como hacer análisis más profundos o visualizaciones o tableros la información hay que sacarla de aquí ¿cómo se puede sacar? se puede sacar o a través del API o se puede sacar haciendo descargas que era una de las cosas que quería enseñarles pero creo que no nos dará tiempo que es básicamente creando descargas de los datos en distintos formatos desde Stata GeoJSON CSV Excel KML ¿no? y ya con estos datos pues tú los puedes importar por ejemplo a yo que sé Power BI o es que en verdad el universo de herramientas es ilimitado pero si tú lo que quieres es crear como una especie de pipeline continuo en el cual según se está recibiendo la información se esté actualizando un dashboard por ejemplo aquí ya sí tendrías que hacerlo va a través del API o hay una funcionalidad que está un poco oculta por aquí que es Red Services que tú lo que puedes decirle es que cuando te llegue una respuesta tú aquí puedes configurar un endpoint que tú tengas en tu servidor por ejemplo y que cuando llegue una respuesta que automáticamente te la envíe ¿no? en vez de estarle preguntando a cómo dame lo que tienes que cuando llegue una respuesta te la envíe entonces tú podrías tener un sistema en el cual según van llegando las preguntas las respuestas perdón te las envíe a tu servicio ¿sí? entonces ya si tu servicio en tu servicio ya tienes por ejemplo configurado que sea pues yo que sé se puede conectar directamente con Google Seeds por ejemplo y con Excel tú puedes tú puedes configurar una una conexión entre Cobo Toolbox y Excel Google Seeds si es lo que sabes manejar y ahí creas tus gráficas con eso se puede no lo he visto pero casi seguro que se puede con Tabula con Tablo perdón con Power BI se puede o sea en general cualquier herramienta que funcione en la web ¿no? porque esto al final del día son peticiones que hay tipos de las páginas normales y pues tanto tú puedes jalar los datos desde Cobo como pedirle a Cobo que te los vaya pasando ¿no? entonces ahí ya si tienes un sistema externo pues podrías hacerlo muchas gracias Oscar como siempre agradecemos al equipo de Codeando México sé que hay muchísimas más preguntas en el chat lo siento no hemos podido abarcar todo pero vamos a tener tanto la grabación de esta de esta sesión lo publicamos siempre en el playlist de YouTube de Código para el Desarrollo y por favor sigan los el trabajo de Oscar en Codeando México en las redes sociales también estén atentos a sus eventos ya hemos ya hemos llegado al final de este webinar les agradecemos mucho en los próximos días vamos a estar enviando la grabación junto al formulario de retroalimentación de feedback y obviamente no se olviden de inscribirse en la red Code for Dev para próximos eventos muchísimas gracias Oscar si ya se me ha solo un comentario si alguien en el webinar anterior antes me escribió alguien que al final no le pude contestar pero si alguien tiene una duda específica con gusto la respondemos ahí mi correo es oscar arroba codeando mexico punto rg o si no me pueden encontrar en en twitter fácilmente pero con gusto les apoyamos en en necesidades específicas que tengan de dudas porque hoy en verdad no alcanzó para mucho la verdad muchísimas gracias Oscar por la voluntad listo entonces le escriben a Oscar y esperen tanto la grabación como el formulario de retroalimentación del evento muchísimas gracias